Un festival a gran escala para celebrar el cumpleaños de BTS GIMIN, 13 de octubre, se llevó a cabo con éxito en Perú, dando una idea del apasionado espíritu de los fans. El día 15 se celebró un festival a gran escala para celebrar el cumpleaños de GIMIN, This is GIMIN Fest, en el parque de fuentes más grande del mundo, el Circuito Mágico del Agua, Circuito Mágico del Agua, en Lima, Perú. Este festival, que se realizó por segunda vez luego del espectáculo de fuentes presentado el año pasado, fue planteado como un proyecto participativo, que incluyó exhibiciones, bailes y juegos, para que muchos fanáticos peruanos amantes de GIMIN pudieran reunirse en un solo lugar y pasar un buen rato tiempo. Lo más destacado del festival es el espectáculo de fuentes que se celebra en la Fuente de Fantasía del Circuito Mágico del Agua, que figura en el libro Guinness de los Récords Mundiales como el parque de fuentes más grande del mundo. Un hermoso espectáculo de vídeo es espectacular en medio de una enorme multitud de personas para celebrar el cumpleaños de GIMIN. La primera canción en solitario de GIMIN, Light Crazy, que ocupó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, se interpretó en un espectáculo de láser que comenzó con el nombre coreano Park GIMIN en una enorme pantalla de agua con 20 fuentes grandes y pequeñas brotando. Luces de colores cuando el vídeo en vivo comenzó a reproducirse, la atmósfera en la escena alcanzó su punto máximo. En el siguiente Set Me Free PT 2, un gran canto coreano sonó tan fuerte que uno podría olvidar que la escena fue en Perú, así como el escenario Black Swan de los Mama 2020, el escenario de Fandance de MMA 2018, el solo de GIMIN. En el escenario de la canción Serendipity, cada vez que se reproducía el vídeo del escenario de danza moderna de MMA 2019, vítores apasionados sacudían el cielo nocturno peruano. Por último, GIMIN, quien cumplió años el año pasado, vino a la transmisión en vivo y cantó una canción de feliz cumpleaños como gran final del espectáculo de la fuente. Y los fanáticos reunidos en el lugar cantaron juntos una canción de felicitación, poniendo fin al espléndido festival. Mientras tanto, la base de fans de GIMIN de Perú, GIMIN Perú y BTS Perú, que organizaron este festival, dijeron que querían presentar a GIMIN, quien es un destacado artista solista incomparable y muestra increíbles modales y música en el escenario, en este espectáculo de fuentes. Además, GIMIN se emocionó al decir que es un artista increíble que brinda una gran inspiración y merece ser amado por personas de todo el mundo, y le pidió que recuerde que hay muchos fans en Perú, en algún lugar de Sudamérica, que siempre apoyen y amen a GIMIN en cada paso que da.